Ok. Buenos días. Qué honor tener estos visitantes aquí. Aquí en Quina, en Hidalgo, en España, en Roberto, en Barcelona. Esperamos que visitas a Rata aquí. Bienvenido a la casita de la Tercera Edad. Aunque estén quedando en todos los votos, que no van a venir aquí. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Qué hay que hacer para individuirse? Con tiempo. Ya que nadie nos va a dar cuenta de nosotros. Llegar, llegar. Yo vine a estar abiertas siempre. Sí. Es decir, que los espero. Dentro de poco, no, actualmente ya pueden llegar. Bueno, llegó otro viejo y se sentó. El Vale Roberto. Ya venimos choros acá. Ay, de verdad. Ese de un repalo llega aquí porque él está ahí. Sí, oh, sí, Roberto. Solamente tenemos que hacerte tres pasos y aquí cae. Ay, Dios mío. Aquí tenemos para los varones juego de dominó, de tablero, de parche. Y para las damas tenemos manualidades. Los jueves tenemos un grupo de oración. Y los viernes tenemos un bingo. Y le cantamos bingo. Es un bingo muy divertido. Porque es un bingo con lo que se gifas son artículos. No, no, no. Aquí todo es divertido. El viernes difamos huevo, café, azúcar, sopita, paja. Y aquí estamos cocina. Y vamos también. Ahí está los jueves. Los jueves y yo somos los cocineros de las tropas. Difamos bufandas. Joyas. Alguien nos dejó los dos. Difamos dólares. Pulsa, joyas y aretes. Difamos de todo en ese bingo. Y nos divertimos mucho las damas. Y le tiramos fotos también. Ah, sí. Ah, no. Todo el tiempo solo chalapana, aparte de todo, ¿sabes? Pero chalapana es sano. ¿Sano? Sí, sí, sí. Y después, ¿sabes de ello? Ah, ya lo sé. Y cuando alguien se pasa, le ponemos la... Sí, la paquita. La ahí. Bueno, el camino de la paquita. La paquita, la copia, esa vaina. La paquita, la copia, la copia, la copia.